En la municipalidad de Pérez Celedón, explicaron que el bacheo que comenzaron este martes es un trabajo de calidad y que va más allá de tapar un hueco. ¿Qué incluye esa contratación? Bueno, esa contratación incluye identificar los baches, que el día de ayer ya se arrancó inicialmente con eso, identificar los baches, hacer los cortes, que aquí no solamente se corta donde está el huequito, sino se corta hasta donde se ve que el material ya ha sufrido y podría ser un posible bache, que muchas veces sucede que se bacha solamente por emergencia y a los días aparece el huequito a la par. Bueno, se hace el corte total, se hace el proceso de pre-nivelación, incluso por ahí yo sé que la empresa va a utilizar el finisher en algunos sectores para que quede lo mejor posible, el acabado lo mejor posible y garantizar la capacidad de la obra. Este 26 de noviembre el bacheo comenzó en las cercanías de la municipalidad en San Isidro del General. En este caso, pues estamos arrancando en el centro de la ciudad, donde está la mayor concentración poblacional, que pues también se le pide a la ciudadanía la comprensión del caso, porque hay que hacer cierres de bebidas y demás, pero bueno, todo tiene un sacrificio en la vida, ¿verdad? Hemos identificado los sectores, como le digo, los sectores donde están los centros poblacionales más grandes, aparte de eso, pues hemos salido también del centro buscando algunos otros sectores, por decirte algo, el sector de Loma Verde, el sector de Barrio Laboratorio, el sector del aeropuerto, Calle Licho, que Calle Licho está bastante afectada, ¿verdad? Y así sucesivamente. Los ciudadanos opinaron acerca de las obras que son muy esperadas por los vecinos del cantón. Pienso que es bueno, es una manera de demostrarle a las personas de aquí de Pérez Celedón que la municipalidad está interesada en beneficiarlos con estas obras. Yo creo que las personas que tienen carro se ven beneficiadas claramente, porque ya el hecho de que la municipalidad haga el esfuerzo y vele por estas pequeñas situaciones de huecos y todo eso, eso es importante. Ojalá que lo hagan a nivel general, porque también existen otros lugares que están, creo yo, un poco, que no son como tomados en cuenta. Y entonces, bonito que así como se hace aquí en el centro, estos trabajos se hagan por otros lados también. Es muy bueno porque estas calles están muy malas por el motivo de la lluvia. Entonces, los carros, el deterioro de las llantas y los compensadores, todo eso, cuando uno va al taller, ahí se ve la diferencia. Entonces, una obra así es muy buena para todo el ciudadano de Pérez Celedón. Muy importante, muy necesario para la ciudad, porque en realidad ya por todos lados ya no puede pasar uno con tanto hueco. ¿Qué pasaría si se termina el dinero destinado para estos trabajos de bacheo? La ventaja que tenemos con esta contratación tipo demanda es que si se acabó el dinero que existe, simplemente se hace una modificación presupuestaria y se le inyecta dinero. De una vez se le da la orden de inicio a la empresa y la empresa pues ingresa. Nosotros dimos la orden de inicio para el lunes pasado. La empresa acomodó las herramientas y el día de ayer ya arrancaron. Entonces, es bastante rápido que si uno fuese a hacer una contratación, cada vez que identifica un bache, dura dos, tres meses haciendo la contratación, porque tenemos que seguir de lo que es el sistema de compras públicas del país. Una de las zonas afectadas es la que va desde El Hoyón al aeropuerto. Está contemplada en esta etapa de bacheo. En esa cuesta que va de El Hoyón al aeropuerto, que sale allá por el sector también de Brasilia, está bastante dañada. ¿Esa se va a bachar en esta primera parte? Correcto, sí. Toda esa ruta se va a bachar. Son rutas alternas, son rutas que tienen mucho tránsito también, que va de la mano la alternabilidad. Y son rutas que están muy afectadas. Entonces, sí, son parte de las rutas que tenemos identificadas para poder hacer esto. Yo sé que con esta contratación y con la cantidad de dinero que se le inyectó, pues vamos a poder hacer una saneadita bastante buena de esto, porque estamos aquí en el centro de la ciudad, pero como lo decía, tenemos un montón de rutas que están en condiciones de urgencia, ahorita, de hacer un trabajo de este tipo. Pero sí, todas esas rutas están contempladas en este trabajo. A la hora de poder uno montar el cartel, hicimos una identificación como de 60 páginas. Se pide precaución porque hay maquinaria y trabajadores en la vía.